Saludos amigos, soy Chicles Pateiro, aquí está mi compadre Jay Vizcarra, estamos en las salas de ensayo Buena Onda, está de lujo, vean esta bataca, está bien chida, los amplis, ahí hay unos amplis, está todo muy bonito, todo para ensayar nuestras rolitas, que si las quieren escuchar están en Spotify, en YouTube, como Chicles Pateiro. Saludos a la banda carnal, ahí nos vemos.